por rosa y equipo azul el siguiente juego vengan por favor vamos vamos a equipos antes de nada vamos a aclarar algo vengan por favor equipo rosa menos sapo y hilo y lo tampoco hay que ese sapo y lo que es por allá ya lo que es de fuera vamos a aclarar algo para el día de mañana antes que se olvide y mañana empecemos mal claro claro no se había pasado nada esto es más normal que mando más que lo que tiran pedo nada más decir nadie que nunca ha tirado un pedo porque todo lo hacen así que esto es normal pero qué bueno que choco sea bueno que no estaba allá adentro por eso que si hubiera metido a choco hubiera descontrolado ok vaya entonces tenemos ya a sapo y a hilo fuera tenemos al diablo fuera también acérquese más jonathan ok escuchen escuchen lo que voy a decir el juego que íbamos a iniciar el día de mañana es el del barril me dicen ahí está la lista así choco te acordás el orden y el siguiente el siguiente creo que es el de ok ok lo que vamos a hacer es lo siguiente si el siguiente juego era el de pareja y el equipo rosa tiene una pareja expulsada y para que no quieran pasarse de listos y querer utilizar eso a su favor y perder nada más un punto lo que vamos a hacer es cambiar el orden vamos a empezar con un juego que sea individual y vamos a pasar el de las parejas con un punto adicional y ellos con un punto menos así que eso va a ser para el día de mañana tratando de ser justo con ambos equipos así que ahora si ya pueden organizarse ya pueden nombrar un subcapitán y ustedes también ahí hablen y platiquen que el día de mañana no vuelva a pasar lo que pasó espere que no se van a organizar pues yo quiero ver quién va a nombrar de subcapitán sí pero sigilo vénganse para acá ah no yo no soy nada aquí yo solo escucho no 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 se preocupen pero si quieres una tarjeta amarilla vete ya vamos a ver el orden puede ser el siguiente no 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 y lo ahorita no por eso quiero que el nombre después pero ahorita quiero que el equipo sin el nombre un subcapitán porque él está expulsado así que equipo rosa no pero está ya terminó el juego ok venga más acá venga más acá venga más acá ok relájenme por favor quiero que ustedes mismos como equipo sin el capitán porque se debe expulsar ustedes elijan al subcapitán eso quiere decir que durante un juego sigilo no comete otro error y lo escuchamos para otro juego más el capitán tiene que quedar elegido desde hoy y no y lo puede dar ninguna opinión así que él está fuera a ustedes elijan no pero es un solo juego si hubiera sido ya de aquí pero hay suficientes líderes aquí que pueden tomar el rol de capitán en este caso creo que puede ser el choco pero eso sí saberlos ordenar bien pero es que la opinión suya no cuenta después de todo así que todos tienen norma usted que opina qué opina de eso usted a quién le daría su voto vaya por la estrategia que utilicé conmigo la vez pasada yo sí se lo daría a choco lo malo de choco es que me vaya a hacer una pillada como la otra vez creo que aprendió la lección choco pero igual como le dije también antes que diga la norma también puede ser mujer o sea ya la nayel y la norma también ya surgieron como capitanes y es un solo juego vamos nosotros también yo creo que toda la opinión de nosotras también como la judía creo que ahorita hemos trabajado en grupo y la opinión que aquel da y lo la ha tomado y eso es bueno pues la vamos nosotros o sea vaya por ejemplo yo entre aquí confío entre la norma y el choco pero el problema es la actitud de choco en el momento de una cólera y eso o sea entonces no pero si ha sabido controlarse sí sí aprendió con el pre combate el juego es como que digamos que como hoy en día ya van en combate o cuatro contra los otros pero es como que ya fui capitán también es como que la experiencia y ya no tiras a lo loco y no quieres decir lo que en este juego nos favorece veamos a qué juegan ellos tirarle uno débil si no es que yo era uno fuerte ahí vemos si están jugando a tirar las cartas duras o a qué va entonces como que ya no tiras a lo loco como la primera vez ahí tiene razón choco tiene experiencia como capitán cuando estábamos allá en aquel del saltadito este uno lo hizo medio si va y comenzaron a hablar y yo le dije hey no me trajecemos ahí deje que él parece estar arriba y ya está viendo todo eso y lo que yo he aprendido digamos esto yo me he entendido eso han ido dos combates con este el tercer los últimos dos combates yo no voy a ganar ni una vez va pero lo que incluye mucho es la actitud porque esto se gana con actitud si vos le vas a enamorar al otro equipo eso es lo que pasó en el ato porque la verdad cuando recién que nos hablaron la primera se desanimaron va y esto cuenta mucho porque si uno es la primera digamos que te bajan los ánimos ya después ya no vas a luchar porque ya dijiste ay ya está perdido pero no recuperamos lo que dice el mañana que yo ya me sentí a las últimas eso lo hago y dije yo no lo que dice el mañana es que también pasarlos toditos porque es un punto un punto de diferencia del tiempo porque como ellos también tienen un expulsado y no fallaron uno porque yo sé que también más de algunos a ellos les puede fallar mañana 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 ok ok vamos a ver usted si este usted para ronda le va a caer si anda de bolserudo está bien a choco 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 cama choco para mi choco estela choco también choco ok si llegas a andar de bolserud te va a matar una grana y vamos a estar unidos siempre no hay huevo mañana no hay huevo mañana no hay huevo donde va a estar el como capitán de las airbenders de las airbenders de las airbenders uno dos tres vamos a comer ok si ya pueden comer si vamos a ver chicos y chicas ellos ya eligieron a su capitán que lo va a sustituir a Gilo mientras el juego ajá todavía no he decidido que juego vamos a pasar lo más lógico sería que si el siguiente es individual entonces nomás crucemos el primero sería del segundo y el segundo sería el primero tengo que revisar bien las hojas de que juego van mañana el subcapitán o el capitán pero el día de mañana para ese juego que va a ir individual va a ser choco así que ya no se puede cambiar por eso es que pedí que Gilo estuviera lejos para que lo eligieran entre ellos y que el día de mañana no viniera no Gilo dijo que le pusiéramos a este así que lo eligieron sin estar Gilo presente así que traten de controlar bueno que ya está tranquilo el diablo pero pero igual no yo estaba viendo y o sea si a las bichas no mucho pero pero si 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 entre los hombres la bicha la bicha va a quedar de la garganta va a te arde cuando salen esos pedazos de lodo lo bueno es que las bichas se pudieron comportar y no hubo pelea entre mujeres porque ahí se hubiera estado peor la cosa porque ay Dios las mujeres si son pero ay calmate agresiva no porque yo en la cabeza me lo iba a tirar a los bichos me lo hice menos me lo hice a casa porque yo le decía tírate de la cabeza vaya pero chicos azules tomen la ventaja el día de mañana lo más probable que sea el de los lazos con nudo me dijo dámelo el siguiente el segundo entonces si el segundo es el lazo con nudos recuerden que hay muchas que no lo pasan porque para las mujeres va a ser ida y regreso para los hombres va a ser braseado braseado los hombres van a venir con energía renovada porque hoy está temprano pueden ir a descansar pueden pedir algún masaje por ahí a Felipe a quien sea yo quisiera un masaje con final feliz un masaje con final feliz así que yo les sugeriría que aseguren este punto el que tenga dudas o sea ahorita que todavía está temprano y está a la luz si alguien como por ejemplo ella que creo que no lo ha practicado que la animen a practicarlo el lazo con nudos yo creo que la otra vez le pasó braseado el mexicano probablemente que lo pase pero la duda podría ser también allá el mister Ouija Pei también creo le cuesta a ese don Pei no le cuesta la chicle lo pasa doble ida y vuelta porque ahora es ida y vuelta nunca la ha practicado no es que si va a venir mañana ahora no ha caído la chicle como no va a estar animada me llega chicle me llega no es así tan cansada pero por lo menos hasta donde aguantes ok vaya pero vos si aguantas yo te sugeriría practicarlo porque como lo que pasa es de que al menos que una de las bichas diga yo la meto en la lavadora todas no pues ahí hay más camisas lo que sí que no hay tallas tal vez de las que de las que necesitaban pero esa que talla era ese va xs xs ya no hay xs una de cada uno va bicho una de cada uno porque hay que pagar la luz de la lavadora la metemos ahí pero no es que en la sede hija en la sede pero quien de las bichas dice yo o alguien que diga yo la meto en la sede por eso pero no es puesta meterla por eso pero nomas que tiene que esperarla para meterla a la secadora no más de por eso digo quien dice yo porque tiene que alguien que la espere para meterla a secar o pregunten a la fátima si le hace el paro a la fátima la bonita de que en la lavadora mamá pues si mientras está haciendo ejercicio están lavando después la meten como tres lavadas hija una sola vas a meter y son camisas delgaditas alcanza todas no mire vaya entonces en ese caso en ese caso vos tenés que enjuagarla y vos también tenés que enjuagarla las que van llenas de tierra enjuáguela para que obviamente no te toque lavar la mano ¿qué? no métala no o sea solo va entonces no esa no va entonces uno de ustedes por lo menos eso uno de ustedes recoja todas las camisas pero Henry y vos andá enjuagarla en agua más o menos limpia para que ¿allá no va? no así como está es esa solo ellos dos son los que necesitan eso ¿no? 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 Gracias.